Tres curules en el Senado de la República le deja el debate de este domingo 13 de marzo al Departamento del Cesar. Repiten por cambio radical Didier Lobo y José Alfredo Géneco del Partido de la U. Llega Imelda Dazacotes por el Partido Comunes. La verdad es que según las proyecciones que se tenían dentro del Partido de la U, aspirábamos a mantener las 12 curules que tenemos hoy en día. Desafortunadamente, solo quedamos 10 en esa lista. Doy gracias a Dios y a todos los que nos respaldaron. Y quiero también darle este mensaje a aquellos que acudieron a las urnas, que hoy no se ve reflejada esa votación por algún error, por la dificultad también de este tarjetón, que todos los que acudimos a las urnas vemos que del 1 al 100 no es tan fácil identificarlo. No solamente el número 17, el Partido de la U y el 17, sino todos los números porque son muy pequeños, por la dificultad, pero muy agradecido con todos los que acudieron y el compromiso total. Con los que no lo hicieron, los que tenían compromiso con otros candidatos, nosotros tenemos un compromiso con todo un departamento, con toda una región y con todo el país. Nosotros desde el inicio de nuestra campaña y en todas siempre hemos dicho lo mismo. ¿Cuántos votos espera, senador? Los que Dios nos regale y que nos permita mantenernos en el Senado de la República. Por eso estoy tan agradecido con Dios y con todos los que nos acompañaron. Por primera vez, las mujeres del Cesar y del Caribe tienen una vocera auténtica que defenderá sus derechos y que trabajará mucho contra la violencia que afecta a la mujer en Colombia y que la afecta aún más la impunidad sobre esos delitos. También es muy importante interpretar mi condición de senadora como la voz de quienes en esta región nunca han tenido voz. Los ausentes de siempre, los olvidados de todos los gobiernos y de todos los tiempos. Yo soy una mujer de izquierda que comprende bien el sentimiento popular, que me duelen sus dolencias, que me conmueve su pobreza y que me da rabia la injusticia. Entonces, las víctimas del conflicto armado, que nunca han sido bien atendidas, que no han sido reparadas, también tienen en Imelda Daza a una senadora que debatirá y procurará e impulsará la implementación del Acuerdo de Paz en su capítulo quinto que se refiere a las víctimas. Para el departamento significa también, administrativamente hablando, una gestora que procurará en el ámbito del gobierno nacional, desde Bogotá, en este país centralista, la gestión administrativa en pro de proyectos y programas para el departamento del Cesar. En cuanto a la victoria del senador Didier Lobo por el partido Cambio Radical, fue determinante el apoyo que obtuvo en el municipio de Pueblo Bello, donde esta vez fueron más votos en comparación con su anterior aspiración. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de B-Plays y Chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?